Tú me lloras y fortalezas me ayudas en medio de aflicción Tú levantas mi cabeza y todo eres a mi alrededor Me rodeas con tu mano, descanso confiado en tu amor No te abarcas de milagres, seguro está en ti mi corazón Tú guardas en tu compleja paz, te confía en ti Loca, fuerte, mi vida está escondida en ti Grande tú eres, no temo a lo que pueda venir Pues me rodea tu amor y tu destre sin protección Tú me lloras y fortalezas me ayudas en medio de aflicción Tú levantas mi cabeza y todo eres a mi alrededor Tú levantas mi cabeza y todo eres a mi interior la comida en ti date tu eres donde mi amor se pueda venir donde mi amor se pueda venir donde mi amor es un grito es mi conexión perdido esto yeah cuando te encontré jamás que confía en ti loca fuerte mi vida está escondida en ti nace tu eres donde mi amor se pueda venir loca fuerte mi vida está escondida en ti nace tu eres donde mi amor se pueda venir 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 donde mi amor se pueda venir